Bueno, que Dios le bendiga, Dios le bendiga, hermana Esther, gracias por invitarnos. Bueno, vamos a alabarle a Dios con alegría y con gozo. Humildemente nosotros alabaremos a Dios a través de estos medios de comunicación y llegaremos hasta tu hogar. Vamos a darle gloria a Dios. La Biblia dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Y nosotros desde nuestros hogares alabamos a Dios con alegría y con gozo. A Él, al Creador de los cielos y de la tierra, del universo y todo lo que en Él hay. Gloria a Dios. Qué bonito es tener a Jesucristo en nuestro hogar. Acompáñanos a cantar de adiós. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. Y verás que Él se vive, y verás que Él se vive con Jesús en el hogar. Y verás que Él se vive con Jesús en el hogar. En el Perú, en el Perú, en el Perú, en el Perú. Y verás que Él se vive, y verás que Él se vive, y verás que Él se vive con Jesús en el Perú. Y en el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar. ¡Vamos! ¡En el Perú, en el Perú! Y verás que Él se vive, y verás que Él se vive con Jesús en el hogar. Y verás que Él se vive, y verás que Él se vive con Jesús en el hogar. ¡Vamos! ¡En el hogar! ¡Vamos a alabar la Nido! ¡Vamos a alabar la Nido! ¡Vamos a alabar la Nido! Pero quien es el que viene, mi Cristo es el que viene Diga su nombre, gloria, gloria, gloria Alábale con las manos, alábale con los pies Alábale con el alma y con el corazón también Pero alábale con las manos, alábale con los pies Alábale con el alma y con el corazón también Diga su nombre, gloria, gloria Diga su nombre, gloria, gloria Alabamos a Dios con alegría Porque en el hogar, cuando Jesucristo es en el hogar Nosotros sentimos gozo y alegría, gloria Espíritu Santo, ven, te invitamos de la hora Espíritu Santo, bien, bien, venido a ese lugar Diga su nombre, gloria, gloria, gloria Diga su nombre, gloria, 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 gloria Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Diga su nombre, gloria, 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 gloria Conocemos a un hombre de poder Y en esta noche, allá en tu hogar Nosotros te lo presentamos Como el amigo incondicional que nunca falla Tu nombre es Jesucristo Así que sigue rebosando en esta noche Date tu palma con alegría y con gozo ¡Aleluya! Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Él me ayuda a luchar Me ayuda a vencer Su nombre es Jesús Y es fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Y nunca terminará su amor Y en él puedo yo confiar Y es fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Y nunca terminará su amor Y en él puedo yo confiar Y nunca terminará su amor Y en él puedo yo confiar ¡Aleluya! Que Dios le diga muchas gracias